¿Qué es la presencialidad? El primero de marzo y cómo se va a dar esa presencialidad. Tenemos un consenso, pensamos bastante parecido en que la necesidad es de la presencialidad. Así que después de esa reunión nos juntamos con rectores de todas las universidades de Mendoza, transmitiéndole lo mismo, la importancia de la presencialidad desde el nivel inicial hasta la universidad. Y después con los sindicatos para transmitirle que necesitamos construir entre todos una nueva forma de educación con esa presencialidad. Terminamos hoy acá en la Escuela Ulloa, una escuela realizada por el Ministerio de Infraestructura de la provincia con financiamiento nacional. Una escuela primaria que va a quedar con los estándares, digamos, modernos de educación. Y la verdad que para la comunidad de la primavera va a ser un cambio notorio desde una escuela que tienen con ya muchos años a concretarse un sueño que lleva por lo menos cuatro años para la comunidad. Así que ha sido una jornada muy interesante, de mucho trabajo y que cierra, digamos, en algo lindo que es ver una escuela que está por entregarse. Bueno, la primera reunión la iniciamos con el gobernador. El gobernador lo que primero quiso expresarle al ministro es la decisión política de Mendoza de que los chicos tienen que estar en las aulas y que hace falta presencialidad y trabajar siempre pensando en esa presencialidad. Es algo que el gobernador lo viene sosteniendo igual hace ciertos meses ya y es la forma en que Mendoza ha trabajado. Hoy encontramos eco en Nación en que las visiones políticas son similares de la necesidad de presencialidad.